Soy fabricante de bicicletas especiales de ruta y de montaña y para contrarreloj. Esto lo vengo haciendo desde hace 40 años. Yo tenía unos 18 años, compré mi bicicleta y empecé a usarla como medio de trabajo hasta que en el año 58 me convertí en un profesional de la bicicleta. Corrí varias vueltas a Colombia, que ahí tengo los títulos que me dieron en Francia, en Inglaterra y en Italia. Canal Capital, televisión más humana. Televisión más humana. . . Gracias.